¡Soy un postato! ¡Guruña! ¡Bonita! 2 ¡Ahhh! ¡Ho, ho, ho! ¡Hooo, ho, ho! Ho, ho, ho! ¡Hop! Está que hay Ere! y por el y y y A barba nores, a barba nores. Viste, estamos burlados a slato. Seguimos que hay un chico con una vida. ¡Pues, puc! ¿Qué es eso? ¿Qué es que hay un chico con un chico? ¿Qué es eso? ¿A la chico con un chico? ¿A la chico? ¿A la chico? ¿A la chico con un chico? ¿A la chico con un chico? ¡Suscríbete al canal!